La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en coordinación con el Congreso Agrario Permanente del Estado de Morelos, realizaron el primer foro de análisis de las leyes secundarias en el Auditorio General Emiliano Zapata Salazar. Al acto se dieron cita a representantes de muchas organizaciones campesinas que pertenecen al CAP y que encabezan grupos agrarios de 26 municipios del Estado de Morelos, quienes, preocupados por la aprobación de la reforma energética y las leyes secundarias, requieren asesoría jurídica del tema. Raúl Vergara Mireles, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en representación del rector de la UAM, inauguró los trabajos del foro y enfatizó que el objetivo de la actividad fue intercambiar experiencias teórico-prácticas con la gente que trabaja en el campo. ¡Gracias!